¿Qué tal amigos? En el mundo de la actuación existen actores que destacan por su fluidez al interpretar un personaje, siendo los actores más destacados de habla inglesa. Pues con este vídeo sabrás cuáles son los 10 actores que hasta tu abuelita conoce. Hoy conoceremos los 10 actores más famosos del mundo. Adam Sandler, actor y comediante estadounidense de 48 años. Tiene inmensidad de éxitos en la pantalla grande que lo han llevado a ser el décimo actor más conocido del mundo. Conocido por éxitos como Un Papa Genial, Blended y Billy Madison, ha llegado a hacerse notar en gran parte del mundo. Mel Gibson, actor nacido en enero de 1956 en Estados Unidos. Es conocido por películas como La Pasión de Cristo, Mad Max y Corazón Valiente. Con una gran trayectoria es conocido por gran parte de la población mundial. Bruce Willis, es un actor de 60 años nacido en Alemania, con trayectoria desde los años 80, apareciendo en películas como Die Hard, Red o El Sexto Sentido. Con una excelente actuación que lo ha llevado a ganar el octavo puesto en esta lista. Arnold Schwarzenegger, es un actor austríaco que de joven se fue a Estados Unidos donde se hizo famoso como culturista. Su aspecto lo ayudó a realizar papeles de todo tipo de películas de ciencia ficción. Conocido por títulos como El Exterminador, Depredador o Conan, está considerado el mejor actor de acción de la historia. Denzel Washington, es un actor de Estados Unidos y el mejor actor afroamericano después de Will Smith. Da vida mayormente a personajes de drama y acción. Ganador de dos premios Oscar, dos globos de oro y un premio Tony, convirtiéndose en el actor número 6 más famoso del mundo. Will Smith, es un actor estadounidense nacido en el año 1968, famoso por aparecer de adolescente en su papel como el príncipe del rap. Pronto comenzó en el mundo de la actuación, con notable éxito participando en títulos como Bad Boys, Día de la Independencia o Hombres de Negro. También cantante, está considerado el mejor actor afroamericano de la historia. Johnny Depp, es un actor estadounidense que comenzó desde muy joven en el cine, siendo solo un niño. Ha tenido un gran éxito de taquilla, así como de crítica por sus interpretaciones, siempre destacando por su enorme versatilidad. Brad Pitt, es un actor estadounidense aclamado por las féminas, conocido en todo el mundo gracias a títulos como Furia, El Club de la Pelea y Troya. También afamado por su matrimonio con Angelina Jolie, ocupa el tercer puesto en la lista. Tom Cruise, es un intérprete estadounidense nacido en Nueva York, uno de los actores más famosos de la historia, ha tenido una larga carrera llena de éxitos, ganando también popularidad por la constante exposición de la prensa de su vida privada. Ha participado en clásicos de cine como Top Gun o Misión Imposible. Leonardo DiCaprio, es un actor estadounidense nacido en el año 1974 en Los Ángeles. Destacó desde niño habiendo participado en multitud de películas exitosas, tales como Titanic, El Aviador, Inception, El Lobo de Wall Street, entre otras, siendo considerado el mejor actor del mundo, lo que le convierte junto a su enorme popularidad en el actor más famoso del planeta. ¿Qué tal te ha parecido el video de hoy? Si te gustó puedes darle like, compartirlo, suscribirte y comentar para más contenido. Será hasta la próxima.